Un súper saludo para todos los tripulantes y capitanes que participaron en la misión Martemáticas. Para el Ministerio de Educación Nacional es un orgullo el resaltar la participación de todos los docentes y estudiantes durante la celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Por ello, queremos resaltar a todos los que compartieron y resolvieron los cuatro desafíos que estaban dispuestos para resolver. Y por supuesto, enviaron fotos, videos de la experiencia vivida con sus niños y niñas y jóvenes al interior de las aulas de clase. Para ello, gracias a Google tenemos la disposición y la asignación de 10 licencias para certificarnos en el nivel 1 de herramientas digitales. Por eso queremos resaltar que los 10 profes que cumplieron esta misión y definitivamente se sumaron a la solución de los cuatro desafíos y compartieron fotos y videos junto a sus tripulantes, resaltamos la participación para que se sumen a utilizar la certificación nivel 1 educador de Google. Tendrán hasta el 28 de agosto para hacer esta certificación, así que aprovechen esta herramienta para que puedan empezar a fortalecer y potenciar la participación y el uso de herramientas digitales en sus prácticas de aula. Muchísimas gracias y reiteramos la felicitación a los 10 capitanes junto a su tripulación que cumplieron con los desafíos. Sigamos sumándonos a la misión matemática.